Se retrocedió muchísimo. Se ha retrocedido antes un trabajador promedio de 30 años, por lo menos ya estaba pensando, o estaba por comprar su terrenito, su primer terreno, o alguna casa con algún crédito hipotecario, alguna ayuda familiar, o algún crédito personal que medianamente no... Hoy en día eso no se ve, no se puede, está cada vez más difícil, y cada vez son más quienes vuelven a las casas porque no pueden ni siquiera alquilar. Entonces esa situación es grave. No solo que es grave, sino también que, como bien acá mencionábamos, y estuvo de forma permanente, hace que una sociedad se vea absolutamente rota, se vea absolutamente frenada, para generar, por sobre todas las cosas, como digo yo, productividad. Una sociedad que solamente se dedica a la especulación, va siempre, pero siempre va a terminar en sacos rotos. ¡Suscríbete al canal! Visita en estudios, que son de los miembros de la Asociación Platense de Inquilinos. Está su presidente, que es Diego Fernández Camillo, y su vicepresidenta, que es Karina Chiapa. ¿Cómo les va? Un gusto tenerlos aquí en Radio Universidad Nacional de La Plata. Hola. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, gracias por la invitación, un gusto para nosotros también. Bueno, yo quisiera, antes de empezar a abordar las problemáticas de los inquilinos, cuéntennos, ¿qué es la Asociación Platense de Inquilinos? Bien. Bueno, somos una asociación civil que venimos trabajando en la ciudad desde el año 2007. Bueno, tenemos parte de la comisión directiva hoy, miembros fundadores de la asociación. Y bueno, se vino trabajando en la problemática del acceso a la vivienda, desde un lugar de los inquilinos, con sus diferentes problemáticas en los tiempos que nos tocaba vivir. Porque no es lo mismo el 2007 que hoy en día tenemos otros problemas. Y bueno, fuimos abordando esos diferentes momentos políticos históricos que nos tocó vivir, haciendo frente a los problemas de los inquilinos con las herramientas que teníamos. En su momento teníamos una ley de inquilinos que se reformó. Siempre participando de los debates que se dieron en base a la modificación del índice, que para nosotros fue una lucha muy importante poder cambiar el índice, que si bien no duró mucho tiempo, pero fue beneficioso porque aún hoy tenemos el desastre que hizo el índice de contrato de locación, que lo seguimos sufriendo, ¿no? Así es. Pero bueno, desde la asociación siempre estuvimos participando de manera activa, además de la defensa de los vecinos inquilinos, acompañándolos, muchas veces asesorándolos, desde el lugar que el Estado y la política municipal dejaba libre, ¿no? Muchas veces no tenía el inquilino a dónde recurrir para reclamos, para defensa. Y bueno, ahí estuvimos nosotros en la asociación. Bueno, y Diego, ¿qué tenés para decirnos de esta experiencia de la asociación platense? Porque creo que esto es importante. Porque, a ver, es una asociación civil de voluntarios comprometidos por una problemática que alcanza, vamos a decir, a más del 25% de las familias. Sí, hoy se estima más o menos que estamos hablando de trabajadores y trabajadoras que acceden al lugar mediante el alquiler, en la ciudad de La Plata, en nuestra ciudad, la ciudad capital de la provincia de Buenos Aires, en un número que, según el último censo nacional, habla de un 26,8%. No es poca cosa, no es poca cosa. Con el año hubo, bueno, un fuerte cambio de la proporción entre salarios y precios, en enero y febrero, marzo, por ahí un poco más flojo, después se mantuvo, y eso dejó una especie de desfasaje muy fuerte respecto de lo que era noviembre, diciembre del año pasado, el estándar de vida de cada segmento de la población. Hoy, ustedes, ¿qué parte del salario la gente piensa que está comiendo un alquiler? O la gente cuando quiere permanecer en el mismo lugar donde estaba, ¿no? De repente, este año también cambian los contratos y la gente dice, bueno, yo me quiero quedar acá. ¿Cómo está impactando eso en los salarios? Bueno, yo, lo que estamos viendo es que hay un, más o menos, lo que se destina hoy en una familia trabajadora, con los salarios más o menos que tenemos, es el 50%, el 40, el 50% de los ingresos, a veces dos ingresos en un mismo hogar, se destinan al alquiler solamente, porque, como decíamos, el tema de los índices, que nos juega muy en contra todavía, bueno, ni hablar si tenés que renovar, no, sin contar lo que aumentaron los servicios, bueno, los alimentos, ¿no?, en general, pero si hablamos de renovar un contrato de alquiler, bueno, ahí supera ampliamente los ingresos de la familia, pues estamos hablando de un millón, un millón quinientos mil pesos para entrar a una vivienda. Claro. Digo, y nuestros salarios están bastante abajo que eso. ¿Y qué hace la gente? Se muda, ¿qué hace la gente? En general, las familias trabajadoras nos endeudamos para pagar un alquiler, pagamos un préstamo que conseguimos, como sea, a veces a cinco años, cuando tenemos un contrato de dos, bueno, tres años más seguimos pagando la deuda de esa casa donde ya ni siquiera vivimos, porque es la única manera. Mira, después hay experiencias de gente que se junta con otra familia o con amigues para vivir, que bueno, muchas veces no es algo elegido, ¿no?, es la que te queda, es la salida que tenemos. Diego, ahora estamos abordando un poco, vamos a decir, la problemática más coyuntural, más inmediata, que es lo que agobia y genera una gran preocupación en ese 25 largo de inquilinos de nuestra ciudad y de todo el país. Después vamos a abordar, me parece, la cuestión de fondo, que es la falta de una política de acceso a la vivienda. Un tema que afectó mucho acá es el que sigue vigente, el famoso decreto del Gobierno Nacional, el 70 barra 2023, que eliminó la ley de alquileres que estaba vigente con sus pros y sus contras, pero había un marco, y el argumento que se utilizó por parte de las cámaras inmobiliarias, que esto iba a generar más oferta y más oferta y iba a bajar los precios de alquileres. En la práctica, luego de 8 meses de gobierno, de este actual gobierno, no es eso. La oferta puede ser que haya aumentado, se haya incrementado en ciertos sectores, sobre todo en los sectores de las grandes urbes del país. Ahora, la realidad es como bien estaban describiendo recién al principio, el trabajador y la trabajadora en lo que es el ingreso al hogar mediante el alquiler, el destinar más de un 50% muchas veces de su salario, hace que imposibilite o que empiece también a quebrar ese pacto social, a quebrar esa cuestión de la comunidad organizada que nosotros entendemos que debe ser primordial, e inclusive meterse en una vivienda que no sabe si puede terminar de pagarla. O si debe endeudarse a 5 años o 3 años o 2 años con préstamos ureros, o con préstamos personales que me parece que no deben estar destinados justamente al acceso del hogar, sino a otras cuestiones del trabajo de la trabajadora, y eso hace que la sociedad se empiece cada vez a fragmentar más, a quebrar más. Entonces, en ese sentido, que ya lo veníamos un poco caminando en los últimos años, este DNU del actual presidente Javier Milei, entendemos que no ha beneficiado a dar solución a ello. ¿Por qué? Porque en verdad el alquiler en sí no es ni más ni menos que el reflejo de un problema habitacional que hoy existe en la Argentina, y que en los últimos 20 años hemos, me parece, olvidado lo que significa el hogar para cada compatriota, y hoy nos vemos en esta situación, que me parece que tenemos también ciertos sectores que dejar de describir una realidad que es muy dura para quienes alquilamos, y tratar también de llevar, de ir a la acción, y llevar acciones y propuestas concretas, también para que, para que eso quede en evidencia, de que quienes no quieran tener la voluntad política, quienes hoy gobiernen, ya sea en un municipio, en una provincia o en el país, quienes hoy no quieran ver eso, quienes hoy no tengan la voluntad de iniciar una política ejecutora para el acceso al hogar, para aquellos que quizás hace más de 15 o 20 años que estamos alquilando, la sociedad también los vea, ¿no? La sociedad vea eso y vea que nosotros, lejos de querer tener una vivienda de forma gratuita, como se ha dicho en muchos lugares y sectores de la política, lo que no queremos justamente es terminar alquilando de por vida, cuando durante de por vida podríamos haber tenido nuestro hogar con un crédito lejos de ser usurero, medianamente blando, que nos deja acceder a ese hogar, ¿no? Lamentablemente cuando nosotros hacemos los números, no quien habla porque no tiene tantos años de antigüedad como quien quizás me acompaña, si se pueden hacer los números finitos de estos últimos 15 años, 20 años que estuvo alquilando, esos números la llevan a que pudo haber pagado tranquilamente un crédito hipotecario, y haber tenido su hogar y haberse establecido, y por sobre todas las cosas lo que nosotros vemos ahí en la comunidad desorganizada que tanto mencionamos, pudo haber hecho crecer ese lugar donde tenía su casa, esa comunidad, porque tenía una tranquilidad del techo, donde estar consumiendo en un lugar de la ciudad geográfico, la tranquilidad de rendir mucho más en su labor, en su trabajo, porque no tenía que estar de forma permanente mudándose, o viendo si se iba a quedar una o dos semanas sin techo, y en lo de alguna amiga o algún amigo, o un pariente prestado hasta que pueda conseguir un hogar, entonces, eso hace a la comunidad organizada, y eso es lo que nosotros hoy venimos también a poner en eje. Ah bien, me parece muy claro esto, porque digo, en estas cosas que se van planteando, por parte de las cámaras inmobiliarias, pareciera que esto es un tema de oferta y demanda, que voy y entro al supermercado, y en vez de comprar una leche de primera marca, voy a la de abajo y compro la de segunda, pero hay toda una realidad social, familiar, etc., que sufre el inquilino, y vos bien planteabas, vamos al caso de La Plata, La Plata ha sido el municipio que más ha crecido demográficamente en los últimos censos, tal y así que hoy somos el segundo municipio, después de la matanza, pero eso no se correlaciona con, ni con planes de vivienda que permita acceder a sectores populares, ni se correlaciona con el otorgamiento de créditos hipotecarios, de acceso posible para el inquilino, porque esto es otra de las cuestiones, el inquilino tiene que pagar todos los meses el alquiler, y además tiene que pagar una cuota de un crédito, y no es una decisión voluntaria de ser inquilino de por vida, sino que no se ha permitido en todos estos años. Justamente, yo creo que hablando de políticas públicas de acceso a la vivienda, hace cuantos años que no hay, y por otro lado, ahora en este gobierno que se ha anunciado con bombos y platillos, que volvía el crédito hipotecario a la Argentina, si uno se pone a mirar los créditos otorgados, los requisitos que se necesitan para acceder a un crédito hipotecario, ninguna familia trabajadora podemos acceder a esos créditos, y cuando ves los números, los créditos otorgados son creo que cero, no sé, cero, uno, dos, porque no podemos acceder, los ingresos que se necesitan para estos créditos que hay ahora, son dos millones de pesos, y la verdad, no sé, ¿quién gana dos millones de pesos en la Argentina? En algún momento hubo, por ejemplo, este préstamo para inquilinos, y usted, si no lo calculo mal, ya existía como entidad, la Asociación Platense de Inquilinos, cuando estaban esos dando vueltas, que era como, vos demostrando que eras inquilino, podías acceder a un crédito de vivienda. Y ahí estaba, creo que fue ahí, o por ahí empezó la Asociación, porque eso fue en los 90, eso creo, no, antes. No, 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 2006, 2007. No, 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 fue previo, previo, o sea, más o menos cuando la Asociación se estaba constituyendo, después también, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, existió alguna línea de crédito en ese sentido, para inquilinos, para inquilinos, que no se hayan visibilizado bien, para que puedan comprar la vivienda, o mejorarla, refaccionarla, bueno, eso son... Porque después, por ahí lo que vos te referís, lo que salió después, fueron los Procrear, en esa época. Los Procrear fueron después. Después. Pero eso fue en directo, digamos, no tenías que ver si sos inquilino o no. No, 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 más caro es el acceso al crédito. Y cuanto más en blanco está, más barato es, y es como una especie de progresión, en donde vos tenés esta dificultad, que decías, de que cada vez, que cada dos años, cada tres años, mudarte, cambiar, pagar con un préstamo, todo el combo, del contrato, y de repente, si vos estás en una situación medianamente informal, ya se te complica muchísimo, el interés del préstamo. Es decir, el préstamo se agiganda. Sí, bueno, digamos que también las personas que están, los trabajadores informales, no sé, cuál es la forma de acceder al crédito, a través de, no sé, un prestamista en el barrio, porque también se les dificulta acceder al crédito. Pero bueno, justamente nosotros vemos el problema, no solo desde el lado del alquiler, el problema del acceso a la vivienda es bastante más amplio, que el problema... Pues está el derecho malo a la vivienda, que es como que figura ahí en el papel, y a veces es la capa y espada, que defenderlo y... Bueno, nosotros creemos que el Estado debe intervenir desde, justamente desde este lugar, de garantizar un derecho. Entonces, también creemos que es posible planificar, sentarse a pensar cuáles son las políticas públicas que necesitamos los trabajadores y trabajadoras para acceder a nuestra vivienda, siendo que tenemos nuestros trabajos, pagamos hace 20 años un alquiler, entonces, digo, en ese mismo sentido, tendríamos que trabajar con el Estado para ver cuáles son las maneras que podemos planificar para acceder a nuestra casa. Es en lo que estamos trabajando últimamente y lo que le venimos reclamando al Estado desde hace un tiempo, desde la asociación. Un tema que ustedes plantean, lo escucho y lo plantean seguidamente, es el concepto de inquilino trabajador, porque si no pareciera que el inquilino es una cosa etérea, aparte, y en realidad son trabajadores, entonces, cuando afecta la política de empleo, que hoy tenemos más de la mitad son trabajadores informales, entonces, eso ya es imposible acceder a cualquier crédito y después tenemos los trabajadores formales que están cobrando por debajo de la línea de pobreza, me parece un concepto importante para remarcar, somos, somos, porque uno es inquilino, somos inquilinos trabajadores. Sí, porque ese planteo también a lo que conlleva es un poco, hoy lo mencionaba con el tema de qué comunidad queremos, ¿no? Qué comunidad queremos, qué sociedad queremos donde entendamos que debemos ser productivos y pujantes, no especulativos, no una sociedad que de forma permanente especule, donde realmente ese se salven pocos que están en cliché muchas veces, se materializa cada vez más fuerte en nuestra sociedad, sobre todo en épocas como la actual, y lo que vemos ahí es eso, es que, qué transferencia de mi sacrificio, de mi sangre, sudor y lágrima, que es mi trabajo con el que todos los días me levanto, salgo a changuear, salgo a laburar en la formalidad, salgo a trabajar, salgo a generarme mi propia riqueza, cuánto quiere de mi sacrificio para poder tener un techo, cuánta especulación tiene que haber para que realmente se esté llevando como el año pasado en algunos momentos se estaba llevando hasta el 65, 70% de un salario del trabajador y la trabajadora, entonces, por eso nosotros en algún momento y de forma personal es mencionable y le he dicho inclusive a los senadores de la nación cuando nos tocó poder tener la palabra en su momento en los debates del año pasado, si ellos querían legislar realmente para ser los nuevos esclavos de la gleba, porque en definitiva lo que estamos terminando es lo que somos y hoy tuvimos una reunión antes de venir acá con la asociación que hablábamos eso, los nuevos esclavos de la gleba y también cómo hay una sociedad que no nos estamos dando cuenta de ello y que muchas veces nos ponemos felices por el simple hecho de tener, de conseguir un techo aunque se esté llevando el 70% del salario o conseguir un techo donde las condiciones sean medianamente buenas, muchas veces nos alquilan cosas que realmente dejan que desear, tenemos que ponerle dinero encima que después no nos reconocen, no nos dejan tener una mascota, mujeres solas que no les alquilan si son madres, digo, toda una situación que es tan compleja que cuando podemos lograr eso, llegar a eso que debería ser como recién muy bien mencionada, es un derecho humano, universal, nos ponemos felices, bien, entonces también eso, cambiar esa ecuación para poder darnos cuenta y llevar proyectos, llevar una cuestión programática para tratar un poco de reducir también este número que ha acrecentado tanto en los últimos 20 años en la Argentina. Ahora, cuando hablamos de esta palabra gentrificación, que es una palabra que tiene que ver también con el derecho de la gente a donde vive, no solamente el derecho de la gente a vivir, sino el derecho de la gente a donde vive, la gentrificación es un proceso en donde por el efecto económico del valor del valor de la propiedad, la gente se ve forzada a mudarse cada vez a lugares más remotos a medida que las propiedades se van aumentando de precio, sobre todo en los centros comerciales, urbanos y eso, gente que quizá vivía hace 20, 30 años en el barrio, en una calle que se yo, como digamos, no sé, 3 y 42, por ejemplo, y de repente a medida que pasa el tiempo esa zona va ganando valor y es la familia la que se tiene en un momento que toma la decisión bueno, ya no podemos vivir más acá porque ya se encareció tanto esta zona que nos tenemos que ir más lejos, pero hay un punto en donde la gente ya no se va más lejos de una cuestión de distancia simplemente, sino que va perdiendo calidad urbana hasta que llegan los asentamientos, o sea, empiezan quizá una misma familia, empezó una generación viviendo en un barrio y después se fue alejando, alejando, a la periferia, a la periferia y después directamente los hijos a los asentamientos, esta situación en La Plata que tiene una cantidad enorme de barrios populares es una situación que también hay que tomar atención, que tiene proporción con cuántos años hace falta de trabajo para comprarse un departamento. Sí, bueno, y a la vez yo creo que en contraposición de ese proceso de gentrificación que vos describís, también hay que no sé, reclamar el derecho a la ciudad porque, digo, nosotros los trabajadores y trabajadoras somos quienes hacemos esta ciudad porque producimos en ella, trabajamos, mandamos a nuestros hijos a la escuela en la ciudad, entonces, digo, ese derecho a la ciudad lo tenemos que reclamar porque con este desplazamiento que se nos plantea también se modifica nuestra vida porque nosotros tenemos, cuando vos te vas lejos, también tenés que modificar tu forma de vida, cambiar a tu hijo de escuela y cambiar tu, nada, tu entorno social que la verdad es que afecta mucho. Sí, porque me dejó pensando lo del Ciervo de la Cleva, que no es una metáfora. No, no es una metáfora. No es una metáfora. Y brevemente, para terminar, me parece que un aspecto que también tenemos que tocar, Diego, es el tema de los jóvenes, los jóvenes y la familia porque eso ya directamente ni se plantea, no lo ven en el horizonte inmediato poderse ir a vivir en una casa. Se retrocedió muchísimo. Se ha retrocedido antes un trabajador promedio de 30 años por lo menos ya estaba pensando o estaba por comprar su terrenito, su primer terreno o alguna casa con algún crédito hipotecario o alguna ayuda familiar o algún crédito personal que medianamente no va... Hoy en día eso no se ve, no se puede, está cada vez más difícil y cada vez son más quienes vuelven a la casa porque no pueden ni siquiera alquilar. Entonces, esa situación es grave. No solo que es grave sino también que como bien acá mencionamos y estuvo de forma permanente hace que una sociedad se vea absolutamente rota, se vea absolutamente frenada para generar por sobre todo las cosas como digo yo productividad. una sociedad que solamente se dedica a la especulación va siempre pero siempre va a terminar en saco roto. Es muy difícil, es incordioso, es realmente imposible y hoy vemos con preocupación muchísimas enfermedades sociales que atraviesan todo ello que seguramente quien nos escuche debe estar pensando cuánto de ello hay pero también nosotros no queremos venir a describir una realidad que dura y que el inquilino o la inquilina la sabe mejor que nadie sino también a tratar de sumar voluntades y de llevar propuestas bueno, en este caso el municipio que nos ha recibido después de varias idas y vueltas la semana anterior que pasó nos recibió el municipio de La Plata su jefatura de gabinete y demás nos recibió para ver cómo podíamos empezar a coordinar y a trabajar en conjunto así que estamos en ello vemos cómo se podrá avanzar pero llevando propuestas propuestas claras bueno realmente les agradecemos hemos estado con la gente de la asociación platense de inquilinos con Diego Fernández Camillo que es su presidente y Karina Chiapa que es su vicepresidenta pero que atrás de ellos hay un montón de voluntades de miembros que hacen el esfuerzo para sostener y mantener viva esta asociación de platense de inquilinos que le dé voz en esto que último que decía vos bien Diego ante las autoridades ya sea municipales provinciales o nacionales les agradecemos mucho la visita muchas gracias y cómo contactarlos ah cómo se contacta cualquier inquilino brevemente nuestras redes sociales tenemos Instagram básicamente hoy es nuestra red social principal en la cual se pueden comunicar con nosotros perfecto asociación platense de inquilinos lo buscan y ahí se contactan y se incorporan a acompañar este esfuerzo colectivo bueno Gabriel bueno bien bueno bien Música